Continuamos con más Panorama Argentino. Y seguimos transitando el recorrido de estas dos mujeres que llevaron nuestro cine hasta los rincones más lejanos de Sudamérica. El proyecto se llama Cine a la Intemperie y como te contábamos, estas dos mujeres recorrieron 52.000 kilómetros arriba de una estanciera que después tuvieron que vender, en fin, tuvieron cientos de inconvenientes y de obstáculos que no las frenaron porque la pasión y el compromiso con el cine argentino era más grande. La segunda parte del informe de Cine a la Intemperie y esta historia de vida que nos enorgullece mostrarte hoy en nuestro programa. Tú tienes que civilizarte. Hemos tenido nuestra civilización desde que nacimos. Nuestros ancestros han tenido nuestra civilización. Y ahora que hay otra civilización ajena a la nuestra que venga a decir hay que civilizar, no, no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Cine a la Intemperie fue un proyecto que me marcó una diferencia en mi vida. Me dio esta posibilidad de ser parte del sueño de otra persona. Y reflexioné sobre eso en donde entendí que cuando se comparten los sueños de otras personas es tanto en el nivel de convicción que también se adquiere con el compartir ese sueño que se apropia uno de su sueño y termina siendo de uno. Bueno, este es el agua que tenemos acá dentro de la estanciera que está congelada, como podrán ver. Y recorrimos 19 países, fueron 52.000 kilómetros, 143 proyecciones, al aire libre y no, algo así como 27.000 espectadores y también 500 audiovisuales difundidos, ¿no? Porque en cada país al que llegábamos los cineastas se sumaban a este proyecto y nos cedían su material para poderlo difundir. Me emociona esta parte en donde ella cuenta en el documental que hicimos de todo este recorrido al decir que ha apostado y ha vendido todo para poder llevar adelante esto que soñaba y que yo orgullosamente compartí. Pero, esencialmente, mucho de este recorrido lo patrocinó, si se quiere, que es una palabra que no me gusta mucho, pero es su papá. Viviana exige desaparecidos y ella cobraba una indemnización por parte de su desaparición y lo puso al proyecto. Algo realmente conmovedor es este hecho de poder entender que en este proyecto se extendió el sueño de él, en este caso, de que haber querido luchar por una sociedad más justa, por otro tipo de valores que pensaba también para las nuevas generaciones. Quizás ese aporte, que en algún momento el Estado lo reconoció, lo supo utilizar también para poder extender una cuestión ideológica también y de mucho valor en Cine del Intemperio. Y había distintas reacciones, ¿no? Gente que nunca vio cine nos pasó en Argentina y en otros países también. En lugares, por ejemplo, el Angolo, en el norte de Perú, en un pueblo costero, perdón, costeño, que llegábamos con la inauguración de la electricidad. Entonces, para ellos, era la primera vez que veían cine y, digamos, nos los dijeron a nivel corporal, ¿no? Lo que ellos sentían y... porque nos agradecían con la mirada, con los abrazos, con darnos la mano. También hubo proyecciones donde nos pasó de proyectar un documental en Cuenca, en Ecuador, y después de ese documental nos pidieron otro, que duraba una hora, y después otro. Y después una charla, un intercambio que tuvimos de tres horas. Entonces, las reacciones eran muy distintas. Compartimos esto del ser latino, ¿no? En Latinoamérica, pero también somos diferentes. O podemos hablar de países como el norte de Argentina, Bolivia, Perú, que la gente es de una característica, y otros países donde tienen más influencia afro, la gente es más abierta por ahí, o más espontánea. Nos pasó en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en Cuba. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¡Bien! Deseo que agranden la escuela, que pongan más salones, y que traigan más maestros, y que los niños en el futuro tengan una profesión. ¡Que vivan los niños! ¡Que vivan los niños! La cultura en Chaco ya tiene donde vivir. Resistencia se consolida como capital nacional de las esculturas. Descubrimos juntos el emblema cultural del Chaco creativo. Con la premisa de que la cultura no es un gasto, sino una inversión para el desarrollo y el crecimiento de los pueblos, en 2010, en Resistencia, se inauguró la Casa de las Culturas. ¡Gracias! 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 Esto que fue presentado en su momento como la obra del Bicentenario, termina siendo un lugar en el que se concentran muchísimas expresiones culturales, y quizás era lo que hacía falta en una ciudad que tenía desde antes todas esas expresiones culturales, pero más atomizadas, ¿no? Estaba muy relegado al interior, y gracias a la Casa de las Culturas, y gracias a los eventos que realiza la Casa de las Culturas, hemos logrado imponer un poco la cerámica, toda la cultura cuón, un montón de elementos que son innumerables por la cantidad y por la calidad. La Casa, hay un antes y un después, porque primero que tiene una infraestructura que es muy interesante para desarrollar, o sea, es algo innovador, este espacio, digamos, que nos permite a nosotros investigar sobre nuevas tendencias, sobre nuevos trabajos, y básicamente también hay un antes y un después en la apertura que tiene en cuanto a lo que son las performances artísticas, como te acabo de decir. En el hall se realizan cosas, performances muy interesantes, en lo que nosotros llamamos las piedritas y el garage, ahí hay espectáculos que tienen que ver, como la full rave, que hay comidas con música, hay danza, hay muestras fotográficas. Yo trabajo en el área del MUBA, que significa el Museo de Bellas Artes. He visitado por alumnos de escuela y también se realizan talleres dentro del museo, donde podemos brindar todo lo que sea cerca de la exposición que en el momento se está ofreciendo. Primero que todo, que el edificio es muy atractivo, es algo nuevo, y los chicos quieren entrar a este lugar, conocer las distintas áreas de actividades que se hacen en esta casa, y a ellos les gusta trabajar dentro de este lugar. El aeromodelismo platense nos acerca a este pedacito de cielo, el que cobija a las diagonales. La fantasía de volar acompaña al ser humano desde que el mundo es mundo. Pero como la naturaleza no le proveyó de alas, éste debió abusar el ingenio para, con sus propias manos, construir aparatos que lo acercaran al cielo. En todo, o en la imaginación, como en el caso de los aeromodelos a escala, Jorge Gismondi enseña a construirlos en La Plata desde hace más de 25 años. Bueno, estamos en la Escuela de Aeromodelismo La Plata, que es un espacio para compartir la actividad de aeromodelismo. Pueden ver una gran cantidad de aeromodelos en el mismo lugar, algunos hechos por mí, y todo el resto hecho por otros aeromodelistas que comparten el gusto y el cariño por la actividad. En realidad, toda la cuestión se desarrolla alrededor de dos aspectos. Uno tiene que ver con los aspectos constructivos, con el desafío que significa realizar una obra que uno piensa, planifica, desarrolla y termina. Esa es una parte. La otra parte es tratar de que ese dispositivo, que hasta ahora se movió arriba de la mesa, eran piecitas, al integrarse, se constituya un aparato pensado para volar. Hacerlo volar es la parte más adrenalínica de la actividad, la que te pone en contacto con cierta conclusión. O sea, funcionó, no funcionó, si funciona, por qué funciona, si no funciona, por qué no funciona. Volver al taller. Hay aeromodelistas que aman más volarlos, otros al revés, pero siempre es un mix de esas dos cosas. Nosotros tenemos aeromodelistas en el grupo, en el equipo, que regresan semanalmente a reparar todo lo que destruyeron en el campo de vuelo, que no lo voy a nombrar, que no está presente. Y esa, digamos, esa es una fuerza que lo lleva, que lo orienta, que lo motoriza. De la misma manera que también tenemos en este momento chicos, chiquitos, que están aprendiendo la actividad y que tienen la misma pasión. Por supuesto que en la dimensión de alguien más chiquito, con otros medios, con otras posibilidades, está aprendiendo, está integrándose al mundo, está socializando. Entonces, no es exactamente igual. Pero desde el punto de vista del interés y de la pasión, es tal cual, construir algo para hacerlo volar. Y aquí termina Panorama Argentino, la primera revista nacional de noticias. El programa que pone el foco en el trabajo y la producción, la obra pública, el arte, el deporte y el patrimonio cultural de todas las provincias. Te esperamos todas las semanas. Es una cita federal donde no podés faltar. Hasta el próximo Panorama Argentino y acordate, no mires una parte, mira el panorama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!